Mingo, ¿y qué te dijo tu vecina hoy? Hola Mingo, tengo que decirte algo chico. Volví a pasar por el adefesio de la autopista Francisco Fajardo. ¡Qué martirio para la ciudad Mingo! Menos mal que después, o antes, ¿no? Dependiendo del sentido en que circules, te encuentras el mural del gran Pedro León Zapata. Gracias a Dios, mi hijo, el mural de Zapata es tan calmante, que te relaja la vista después de contemplar semejante mamotreto. Mira Mingo, es que ni porque lo llamen escultura, ese huaycaipuro puede calificarse como una obra de arte, obra de arte. Ese huaycaipuro, ya te lo dije, es una ofensa, un esperpento, mingo. Es más, incluso la estatua de María Alionza, la réplica, que también está por ahí mismito. Está pareciendo una belleza comparada con ese monstruo metálico desproporcionado que instalaron a la altura de Bellomonte. Mingo, pero, ¿sabes algo? Comprendí, comprendí por qué esa obra es así. Entendí por qué es así, de incoherente. Entendí por qué es así, de mamarracha. Que, por cierto, ojalá no ponga en peligro los conductores que circulamos por esa arteria vial. Lo peor es que el autor de la obra está orgullosísimo, porque, para colmo, el huaycaipuro es la estructura artística más alta que se ha instalado en Caracas. Dicho por él, dicho por él, no son inventos míos, te lo juro, mingo. Entonces, deduzco que también debe ser la más pesada, pero yo no me confío de quienes la erigieron, mingo. Así digan que la base es firme, tiene para rayos y aguanta 25 toneladas. En este país las cosas se construyen y no se les da mantenimiento. Tú sabes cómo es esa cabulla, tenemos el carrete completo, completico. Por cierto, mingo, anoche te mandé algo que escribió una colega tuya, Elizabeth Fuentes, sobre esto mismo, sobre la escultura del huaycaipuro. ¿Lo leíste? Chico, pero tú no lees nada de lo que yo te mando por WhatsApp. Bueno, mingo, después de leer lo que ella escribió, entendí todo, todo. Solo te adelanto esta perla, el tipo, un tal ingeniero Juan Rodríguez Egresado, vaya usted a saber de cuál universidad, explicó el concepto de su obra maestra. Y cuando le preguntaron quiénes eran sus escultores favoritos, dijo, agárrate, mi amor, agárrate. Dijo Van Gogh. Y cuando quisieran saber cuáles eran sus escultores venezolanos predilectos, mencionó a Zapata y a Reverón. ¿Qué tal? ¿Ves por qué esas cosas que instalaron en la autopista son así? ¿Ves por qué ahora sí entiendo por qué montaron ese adefeso en la autopista? Léete, chico, lo que te pasé, ¿vale? Lo que escribió tu colega para que veas cómo se otorgan los proyectos en este país. ¡Qué pena, mingo, con la visita! ¡Qué pena! Que hablando de visita, puedes explicarme quiénes son esos millonarios que están dispuestos a transformar la tortuga en la competencia de Aruba, Bonaire y Corazado. Eso es muela y mareo, eso es muela y mareo de Nicolás, mingo. ¿Cuántas veces no han anunciado que van a prender el motor económico y se le funde al primer intento de arranque? Además, supongamos, mi amor, supongamos, que esta vez el régimen no nos está mintiendo y sí tiene a unos inversionistas dispuestos a transformar la tortuga en las Maldivas. Bueno, chico, no me parece justo con el resto de Venezuela que esta Ley de Zonas Económicas Especiales haga énfasis en cinco regiones específicas solamente. Territorios de Desarrollo Productivos, así lo llamó Nicolás, Paraguaná, Puerto Cabello Morón, La Guaira Margarita y la Isla La Tortuga. El resto del país no existe. Lo cierto es que estos sectores económicos especiales son puro sol, playas y arena, mingo. El régimen quiere construirse su Cancún para irse, bueno, con sus yates de vacaciones y tener sus lugares decentes para hospedarse. Esto es pa' largo, ¿estás consciente, no? Pa' largo, mi amor, pa' largo. Cambio y fuera.